¡Gracias! 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 ¡Siguen siendo mascatom tourists! ¡Tiempo! ¡Ven a Gad'ica ce murder a TrDP para poner su tiempo y aprender a aprender esta revistas... ¡Tiempo! Aquí en la competencia, tu palabra, tema libre, radical, tú sabes que usted tiene su fanaticada, que lo están siguiendo, la gente lo quiere, lo aprecia y usted es uno de los valores del deporte. Queremos escucharte. Bueno, muchas gracias a hermanos, amigos, compañeros del club 4x4 Herrera, que ha sido uno de los clubes que en mi vida ha marcado la diferencia. Le agradezco mucho el apoyo moral, el apoyo que me han dado dentro de mi trayectoria de la enfermedad que estuve padeciendo, pero aquí está el survivor, el cáncer survivor, el radical. Saludos para toda la fanaticada de OQ, Club Herrera 4x4, presente radical. OQ, Club Herrera 4x4, presente radical. OQ, Club Herrera 4x4, presente radical. Vamos a ver cómo se va a ver. ya tenemos muchos chicos he ido muy cerca ahora tenemos un camete que viene entrando con todos vamos a ver cómo termine este final va a ser un día con ese de piche esto y no viene a pasar los cametes de este camete ¡cate ahí! ¡cate ahí! ¡quete! ¡que pase! ¡mira ese pulso! ¡cate! 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 ¡sí! ¡cate! ¡fío, cómo, cómo hayan! ¡cate! ¡venga, camete! ¡ah! ¡cate! ¡cate! ¡Suscríbete al canal!